¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art Mi nombre es Giancarlo, hoy vamos a dibujar a Goomba Bueno, este personaje es Mario Bros Comencemos Lo primero que comienzo dibujando en nuestro Goomba va a ser su cabeza en forma triangular Bueno, dice en forma triangular pero con las... como nos damos cuenta, con las puntas redondeadas, no en pico ¿Listo? Continuamos dibujando las cejas Bueno, como vemos está un poco de mal genio Entonces vamos a hacer así las cejas como hacia abajo Dibujamos los ojos debajo de las cejas Obviamente Aquí dibujamos unos ovalos dentro y dejamos arriba una luz ¿Listo? Vamos a repasar aquí las cejas para que sea como más que está más más de mal humor Vamos a dibujar la boca como sabemos de que está de mal humor vamos a hacer esta línea hacia abajo y los colmillos ¿Listo? Vamos aquí a dibujar ahora el cuerpo el cuerpo es como medio circular aquí dejamos este espacio para dibujar el pie entonces hacemos así un ovalo y por acá vendría el otro el otro pie aquí vamos a hacer así como como la planta del pie en esta obviamente no se ve porque pues está bocado vamos a repasar aquí nuestro dibujo para que se vea mejor bueno les recomiendo que ustedes hagan primero estos dibujos así a lápiz y después ya pueden pasarlo así al marcador para que pues puedan borrar sus dibujos no olviden también agregarme en mi facebook en mi facebook me pueden encontrar como Icaro Rayabajar en instagram igual Icaro Rayabajar si deseas pues puedes enviarme tus dibujos yo con gusto los reviso y posteriormente los subo en mi en mi galería de dibujos listo amigos aquí tenemos el video de hoy espero les haya gustado no olviden regalarme un like compártanlo con sus amigos no olviden también suscribirse para estar pendientes de más videos como este nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego